Hola amigos de Youtube, aquí Mr. Oscuro, con un nuevo video para ustedes hoy daremos teorías sobre quien destruyó a Diamante Rosa de la serie Steven Universe. Todos los agradecimientos y créditos estarán al final del video. Alguna gema de la corte de Diamante Rosa haría un pacto. ¿Por qué de la corte de Diamante Rosa? Pues por el simple hecho de que es de color rosa, como Rose. Cuando una gema cambia de forma física sigue manteniendo la misma paleta de colores que tiene en su forma original. Por el odio y rencor que tenía Diamante Amarillo hacia Diamante Rosa, quería destruirla pero, ella misma no lo podría hacer ya que sería una criminal, así que por eso pactó, por amenaza o porque no le gustaba su forma de gobierno, con una gema de la corte de Diamante Rosa para destruirla. Al Rose Cuarzo ya está reconocida por una criminal fugitiva, Diamante Amarillo aprovecharía la ocasión para decirle a aquella gema que obtuviera su forma física y de ese modo, ninguna de las dos está relacionadas con el asesinato y a Rose le caería una pena muchísimo mayor de la que ya tendría. Como bien vimos en el capítulo de Trial, Diamante Amarillo se comporta de una forma muy rara durante el juicio hasta que es declarada culpable junto a Diamante Azul de la muerte de Diamante Rosa por Circon Azul. Diamante Amarillo, al igual que en la teoría anterior, no soportaba a Diamante Rosa, no sabemos el por qué, con que la quería destruir, pero ¿cómo? Pues yo pienso que Diamante Amarillo iría hacia el palanquín de Diamante Rosa cuando solo estuvieran pocas gemas de guardia. Lo primero que haría sería destruir a la mismísima Diamante Rosa y luego pufear todas las gemas de su alrededor que serían su perla, una rubí escolta y algunas defensoras más. Después de ello, al momento vendría Rose y vería a Diamante Amarillo con las gemas encapsuladas y los restos de la gema de Diamante Rosa en el suelo. Rose corrió a recoger los restos de ella y Diamante Amarillo le diría No digas nada de lo que has visto y no se te destruirá por ser una criminal ni a la especie humana, más te vale que nadie sepa nada. Tras ello, Diamante Amarillo procedería a retirarse de allí y Rose recogería llorando lo que quedaba de su diamante, pero justo al momento aparece Ejebol y presencia aquella escena, atemorizada huye con la idea de que ella la había destruido y corrió la voz. ¿Y qué pasó con las gemas encapsuladas? Diamante Amarillo las liberaría de la burbuja y las soltaría en un kindergarten ya abandonado al que nadie se le ocurriría visitar, lo cual sería la explicación de las Off Colors. Para empezar, desde que sabemos del tema de la muerte de Diamante Rosa, todo y todos han apuntado a que fue destruida por Rose, cosa que afirma Ejebol de haber visto con su propio ojo. Aquí está el primer argumento de la teoría. En la SDCC de este año, se desvelaron dos trailers. En uno de los cuales, se nos presenta una imagen flashback en la que se nos presenta a Diamante Rosa junto a Garnet, Perla, Bismuto y otras dos gemas, las cuales desconocemos. En esta imagen no podemos apreciar a Rose Cuarzo, yo pienso que ahí Diamante Rosa pufeó a Bismuto y las demás Crystal Gems huyeron porque Diamante Rosa se estaba volviendo loca con colonizar la tierra. Al Rose enterarse de aquello, sintió que tendría que hacer algo para pararla ya que la raza humana corría peligro. Bismuto al ver la desesperación de Rose, creó un arma para acabar con la rebelión. El punto de quiebre. Bismuto le presentó este arma a Rose, pero a ella no se le ocurriría destrozar a ninguna gema, pero Bismuto ponía resistencia para que Rose aprobara su arma y la utilizara, lo cual acabó en pelea. Rose terminó por quitarle la forma física a Bismuto y encapsularla. Tiempo pasado terminó comprendiendo de que esa arma era la única que podría acabar con todo de una vez, con que cogió el arma y se dispuso a ir junto a las Crystal Gems a por Diamante Rosa. Allí todos despistarían a la Diamante menos Rose, que se quedaría escondida para atacarla y destruirla, lo cual, fue así y todo acabó. ¡Suscríbete al canal!